La Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones hemos aprobado en particular el proyecto anti-evasión del Transantiago. Completamos, quedó listo para ser despachado a la sala. Nos parece muy importante porque este propósito que es controlar la evasión, que está del orden del 35%, nos hace un daño enorme. No solo porque es una conducta reprobable, sino porque además significa destinar recursos muy cuantiosos a subsidios al Transantiago que tienen un uso alternativo en las regiones. De manera que es importante combatir esa evasión que tiene rangos muy altos. Y además, votamos en general un proyecto largamente esperado especialmente por los gremios de los taxis básicos, tradicionales taxis, como es el proyecto que va a regular todo lo relativo al uso de plataformas tecnológicas para el transporte de pasajeros. Esto implica que comenzamos la discusión y queremos despacharlo lo más pronto posible a propósito de las manifestaciones que se dieron la semana pasada en Santiago de estos gremios precisamente. Diputado, respecto de la lista de evasores del Transantiago, ¿con qué fin se aprobó? ¿Cuál es para ser su alcance? Estamos, resolvimos creo de buena manera ese tema, que era una preocupación de todos. El registro de evasores es un registro de aquellas personas que habiendo sido condenados a pagar una multa, con contumacia no lo hacen. En este sentido, logramos que este registro pueda ser consultado, que se usen las normas generales de la ley de transparencia para consultar, pero con restricciones. Por ejemplo, quien consulte debe hacerlo con su RUT y tiene un máximo de 8 consultas en el periodo de un año, para que no se preste a otros fines distintos a los que queremos, que es ayudar a evitar la evasión. ¿Cuáles son los dientes, por decirlo así, que tiene este registro? Primero, se podrá retener la licencia de conducir. Dos, la tarjeta nacional estudiantil, que permite beneficios en el transporte. Tres, los permisos de circulación. Cuatro, la retención de impuestos para aquellos. Porque, ojo, los datos indican que de los evasores, 8% de ellos tienen impuestos. Tienen impuestos y cobran devolución de impuestos, de tal manera que ese otro mecanismo. Con eso, creo que tiene la suficiente capacidad de ser disuasivo y al mismo tiempo evita que se les dé otros usos, porque está condenado, por ejemplo, a hacer vasos de datos, comercializarlas, venderlas, usarlas para otros fines, como para impedir el trabajo, para impedir una operación comercial o financiera, que no es del propósito de este. Sino, todas las normas que se establecieron en este proyecto de antievasión apuntan en rebajar la evasión a fin de que podamos ir, no es cierto, teniendo un sistema cada vez mejor.